Y más de 35 toneladas de droga incautadas en lo que va del año 2021, la mayor cantidad decomisada ha sido en la provincia de Colón. Belsis Binda nos cuenta más. Y a través del Centro de Operaciones Aeronavales de Panamá y también con el apoyo en intercambio de información con países de la región, se ha logrado incautar en Panamá 35 toneladas de sustancia ilícita. Esto desde el 1 de enero al 15 de abril de este año 2021. En este porcentaje se distribuye 61% en la droga conocida como cocaína y 21% en marihuana. Así han sido las declaraciones que ha dado el Ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, quien ha detallado dónde se ha concentrado esta mayor cantidad de incautación. Si comparamos al año pasado, nosotros tenemos un aumento de casi 13 toneladas de droga de más que llevamos en comparación al 2020. Y las operaciones continúan. Ya está el estado del tiempo cambiando. Así que los vientos predominantes del norte se van a variar y el mar va a estar en calmo. Así que usted ve que ya comienzan los envíos de droga en el sector Caribe. Y son envíos de droga, de grandes cantidades de droga. Son envíos de droga de alto perfil. Yo le pido alto perfil porque son cantidades demasiado grandes que llegan o pasan por Panamá. ¿Cuáles serían las provincias que están marcando con ese índice de incautación y adicional el tema del reforzamiento en el área gotera? Bueno, miren. Las provincias que están marcando en esta imagen de incautación de droga tenemos lo que es Boca del Toro, el sector, la costa de Cunayala, la costa de Colón que no para y esa barrera que tenemos con nuestros medios navales ha sido bien efectiva. Lo que es al sur de la península de Azuero, lo que es entre Veragua y la provincia de Los Santos y en el sector de Punta Burica donde se han hecho interdicciones importantes de droga al sur de la isla Burica. Prácticamente en el sector limítrofe, entre Panamá y Costa Rica, en el sector patístico. Pero tenemos que ser conscientes primeramente que tenemos que trabajar con lo que tenemos porque nuestro mejor elemento es el ser humano. Mientras tengamos un ser humano comprometido vamos a ser eficientes y efectivos. Yo te he visto que no he podido hacer más de cuatro cosas como se hacía en otros periodos por el asunto de la pandemia. Este año también yo recibí recortes de presupuestos de más de 20 millones de dólares que afectó a todas las instituciones pero eso no significa que voy a trabajar, que no voy a trabajar. El ministro de Seguridad, Juan Pino, detalló que las provincias que encabezan la incautación de esta cantidad de sustancias ilícitas está la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste, la provincia de Bocas del Toro y también la provincia de Colón. Hasta el momento se han dado unas 200 aprehensiones, 177 hombres y 23 mujeres. Ha sido el informe. Continuamos con más de la edición estelar de Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!